En la zona tuvimos solo tres candidatos, le dije a la casa de mis papás y a la estación a un vehículo que es mi camioneta familiar, afuera de la casa de mis papás. Estaba con el teléfono con mi esposo, ya había llegado, mi hermana se acerca, me había también hablado con el teléfono que me dice, ya métete. Y estoy hablando del teléfono con mi esposo y todavía veo cómo entra mi mamá a su casa y escucho el primer balazo y lo que yo hice fue agacharme, escuché otro, me agaché más y ya no supe hasta que salieron todos encantados, los vecinos, mi mamá llorando, alterada, mi hermana y lo que me inquieta muchísimo es que eran las cuatro de la tarde, había una fiesta en la esquina, había personas que venían transitando las calles y que pudo haber sido peor, no solo para mí, pudo haber ocasionado este presunto intento desesperado, daños mayores, también para los vecinos de la redonda y no se vale. Si ahorita estamos en campañas y que empecemos a presenciar esta clase de violencia no es lo correcto. Así que hago un llamado al gobernador de Puebla para que establezca los mecanismos necesarios para mi seguridad y la de mi familia, porque él es el responsable de brindarnos seguridad y a los candidatos y candidatas que hemos sufrido estas agresiones merecemos esa seguridad, porque hoy en día el ser mujer y ser mujer candidata vamos a arriesgarnos a exponer nuestra vida donde está la democracia.